Y llegó el momento tan esperado, 20.04, y como te lo prometimos, comienza en este momento Music Session Live de Coqui, quien lo acompaña, Andrés Vidales, en piano. Que lo disfrutes. Gracias. 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 Y es mi corazón el que llora de pena por adentro, pero te dejo y me marcho para siempre, para siempre. Yo no les puedo explicar a la gente que está del otro lado lo que se siente tener a esta mujer cantando al lado, lo que vibra, realmente, piel de gallina, increíble, los vibratos. Bueno, no soy, no conozco de técnica, pero... Ay, ahora sí siento que me están haciendo una entrevista, qué nervios. Lo que transmitís, Coqui, cuando cantás y el privilegio que tenemos quienes estamos al lado tuyo, indescriptible. Y además, bueno, gracias a Andrés Vinales, porque nos conocemos hace cuánto ya, y nos conocemos y nos vamos mirando, y si uno le pife, el otro sigue, y dale, que va, la gente no se da cuenta, hay que seguir para adelante. Así que salió espectacular. Muchas gracias. Sí, habíamos armado esta canción en inglés porque hace mucho que no hacíamos una versión así. Esta canción es la de, ¿cómo se llama? 50 Sombras de Grey. 50 Sombras de Grey. Que no la vi nunca. Sí, sí. Pero esta canción es hermosa, obviamente se le dediqué especialmente a alguien. Bueno, si no la viste, ah, nos vamos a preguntar a quién. Yo sé que le gusta mucho lo que dices de la canción. Le gusta la sombra de Grey y la temática de la película. No, le gusta la canción. Aclaremos, por favor. Pero, y bueno, la majestuosa canción que interpreta la barra, que es la carta, que dijimos, hagamos una versión romántica, así que gracias, Maestru, por acompañarme. Un genio. Los chicos acá filmando, contemos a cuatro cámaras, cinco. Sí, a cuatro, porque después van a estar... Oliva me aplaude, tengo un fan. Sí, todos acá somos tus fans, Coqui, no te hagas problema. Van a estar subidos los videitos en nuestra línea... ¡Ah! ¡Es que me emocione, me emocione! En nuestras redes sociales, ahí está. PLX Pulso 951, ese es el Instagram, Adrián Soria, todo sube. Mientras tanto, Coqui, la gente... Y que nos mande mensajitos para si les gustaron. Sí, es que justamente, 351-859-0858, la línea de contacto. Escúcheme, Flavia, su novio se la pone a usted, a la canción. Ah, bueno, generalmente sí, pero... No, por bien. Ah, la canción, por favor. Es que, perdón. Claro, yo dejé picando. Le pone la canción, así romántica, La Luz de la Vela. Ay, sí, sí, ya está. Imagínate, Ferné, vela. Hablando de 50 sombras de Grey. No, no, por eso. Y que te aten después. No. ¿Por qué? 50 sombras de Grey, ¿eh? Por Dios. Mientras tanto, te digo, el video y el maravilloso momento que acabamos de compartir lo van a poder revivir en YouTube. Nos van a encontrar en nuestro canal como Ideas HD. Mientras tanto, le habíamos prometido algo a la gente. Ay, a ver. Le habíamos prometido que podían elegir el tema. Ah, vamos, dale, que va ahora, seguidito. Vamos a leer algunos, algunos de todos los temas. Olís a todos, hermoso programa. Nos sacan muchas sonrisas y para el menú de la carta me encantaría que cerraran con el tema de cuarteto que nos identifica. Soy cordobés, besos a todo el equipo. Caritale nos escribe, hola, hola, y una carita llorando. Creo que está emocionada. Acá Pamela nos dice, hermosa canción, y yo acá solita. Andrés, ¿usted es soltero? Soltero y casa con pileta. Ahí está. No te hagas problema, Pamela. ¿Vos estabas preocupada? Disculpame, pará. Casa con pileta, sí, llena de platos sucios. Bien. Bueno. Tengo pileta. Tiene la casa. Tengo agua. Tiene la casa. Está bien, por lo menos tiene casa. Chicos, bravo, Coqui. Nos quedamos mudos escuchándote y en mayúscula pone espectacular nuestra amiga Sue. Después, hola, chicos, les mando un saludo grande, en especial a Andy, que diga el apellido en alemán, que algo debe haber aprendido en la Facu. Saludos, la negra Luli. Coqui Ramírez. Es lo que nos piden. Acá una amiga nos contacta y dice, me gustaría un tanguito. El que quieras. Sabemos mucho. Para el próximo programa, me dicen acá. Y para el próximo jueves. Pero no vamos a cerrar con el pedido de la gente. Podemos hacer una partecita, podríamos hacer, del tema que te pides. Claro, aunque es un pedacito. Decime cómo se llama. Yo le busco el electrón. Si Romina me deja, hacemos un pedacito. Un tanguito. A la acción. A la acción. Coqui, te pasaste Flauna Gross. Ay, gracias. Flauna Gross, dice la gente. Fla es una compañera, pero alucinante, una crack, con esa vocecita de pajarito, que tiene luna dulce. Nos piden Llévame Contigo. Nos piden un montón de canciones, Andrés. Bueno. Llévame Contigo. Llévame Contigo es una canción que me compuso Alberto Plaza, inédita. La sacamos como single también. También compusimos, a ver, Fer, Neco, Coqui, Fer, Neco. La compusimos juntos con Andrés, que vamos a hacer la canción ahora. Porque hicimos el single para la radio, pero ahora vamos a hacer la canción completa. Vamos a hacer la canción completa. Así es, así es. ¿Pero qué hacemos? ¿Vamos con el pedido de la carta? Ah, lo que ustedes digan, vamos. Un pedacito, un fragmento de un tanguito. Ayer nos pedían, mira, me escribió el ministro de Turismo de la Nación, le mando un beso a Gustavo Santos. Están armando como un compilado de, ¿qué tango era? Por una cabeza. Como un compilado a nivel mundial para ellos después, digamos, unir todos esos fragmentos y relacionado a este tango específicamente, por una cabeza. No sé si recuerdo la letra. A ver, Maestruli, si la podemos... ¿Dedicado también el tema? ¿Por una cabeza? Por los caballos. Ah, Dios mío. ¿Cómo estamos? Por favor. No, aclare, basta, Maestruli. Pero esta gente, vamos a poner aquí en Google, estamos en vivo. Sepan disculpar las molestias. Es que justamente esto es en vivo para todos nuestros oyentes. Mientras tanto, Coqui, te sigo leyendo algunos mensajitos. Qué hermoso, chicos, excelente. Besos para todos. Bravo, Coqui, nos escribe Nati. Coqui, canta, cantá, ¿en dónde estará mi primavera? Oye, a ver, hacemos un pedacito de esa y el tanguito. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que ha sido de viaje y nada más. Y hasta que los años borren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín me olvidó Y el alma me marchitó ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, el aplauso! Un pedacito por una cabeza, nos van a sacar del aire. Así, Coqui, estás conduciendo radio, ¿no? La gente quiere escucharte, Coqui. La gente, mi cuerpo pide salsa. A ver, a ver, maestrulli, ¿cómo hará? Por una cabeza Por una cabeza De un noble potrillo Que justo en la raya Afloja al llegar Y que al regresar Parece decir No olvides ser hermano, vos sabes, no hay que jugar Por una cabeza Me te esconde un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al jurar sonriendo El amor que está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer ¡Vamos, todos! Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Fuera un aplauso! ¡Excelente! Y llegó, llegó, llegó En vivo En monopatín Mi querido amigo Claudio Candor Bienvenido Sabe que vengo muerto Pero muerto Pero no sabía Pero dígame que escucho el música No sabía si manejar O frenar Y tocarme Porque Porque la gente Los semáforos Yo veía que ponían balizas Digo Debe haber habido un accidente Claro ¿Y sabe qué? Estaban escuchando la pulsa Estaban escuchando a usted ¡Mi amor! ¡Wow! Usted derrite Primero me derrite a mí, ¿no? Nosotros vamos a terminar Siendo pareja, vos sabés Derrite corazón Ustedes yo le dije Que me va a transformar ¡Ay, Dios mío! Es un desafío suyo Esa forma de hablar ¡Ojo! Sí, va a mover Se va a dar un lío ahí Yo soy muy cariñoso No te la puedo vivir Tiene una carita de osito cariñoso Vivimos en la misma zona O sea que podemos compartir Yo voy a Carlos Paz Cuando ingresa Y cuando sale puede mentir Vemos, vemos Sí, sí, sí Así que podemos hacer ahí Historia de amor Claudio Cóndor ¡Ay! Estoy muy contenta Ha sido un programa como muy lindo Creo hoy que le hemos alegrado La vida a la gente Un ratito Y se han abrazado Yo siempre pienso en la escoba Que la abrazan Que bailan Con el cucharón Así que bueno Espero que les haya gustado Todo este fragmento Musical ¿Y con qué seguimos señora Flavia? Le damos la bienvenida a Cóndor A ver, cuéntenos La verdad Coqui Realmente Lo que le decía Se escucha Se escuchan los negocios He pasado por un shopping Se escucha la pulsa Se escucha usted ¡Qué lindo! O sea, la gente se está enganchando Así que yo muy contento Por estar en este equipo Y bueno Escúcheme Yo le quiero consultar a usted Porque hoy tuvimos una consigna Estamos hechos de oportunidades ¿Cuál fue una oportunidad Que a usted lo marcó? Vamos a una cosa Que la piense Vamos a una tardita Después del corte Después del corte Y antes ¿Dónde nos contactamos, Andy? A través del WhatsApp O el hashtag PLXPulso Y el número de teléfono 3518-5908-58 Pensá la Cóndor Ya la tengo Estás disfrutando de Fernet con coqui Refrescante